Lo pongo a los campamentos de verano con lago. Es la primera vez que vengo aquí, de hecho. ¿Tienen monstruos del pantano? Tenían que tener monstruos del pantano. No podía ser de otra forma. Me está diciendo que me tire. No sé yo si debería. Solo... Mi familia tiene este problema con el agua. Es un montón de hui. Unos viejos de círculos sobre cómo todos deberíamos morir en agua. Si se puede crecer en eso. Oh, pensé que era todo lo que con los pescadores que salga de la caja en la noche para encarar a las víctimas. Bueno, nos vemos. Hey Raz, vi a te y a Lily hablando en clase de entrenamiento y... Estaba preguntando... ¿Estabas preguntándote... ...la ir con ti? ¿Qué? ¡No! Estoy aquí para entrenar. No distracción. ¡Excelente! ¡Adiós! Vale. Eh... Ha explicado lo que ha dicho antes. Y supongo que aquí podemos venir antes de la conversación que he tenido. O sea que... Creo que lo estoy viendo en orden desordenado, pero... Dice, ah, ¿es que tienes miedo al agua? Y dice, bueno, sí, en realidad... Está todo esto de una maldición que supuestamente todos los familiares vamos a morir ahogados de alguna manera. Dice, ah, no, pensaba que te referías al monstruo del comecerebros que sale del lago por las noches a buscar víctimas. Y dice, no, no, eso no lo sabía. Eh... Y... Te ha preguntado por lo de Lili. Lili siendo la única chiquilla que debe haber en toda la clase, me parece. No me he fijado, pero creo que era la única. Ah, no, no. Hay más. Eh, no importa. No salen suficientemente en cámara. Que si la has invitado a salir o no sé qué... Y que no. Y que... Ah, muy bien. O sea, que esta a lo mejor le va a gustar. Y es curioso que el chiquillo... Te ha dicho que él también tiene miedo al agua, por cierto. Y... Es curioso que el chiquillo con el gorro de marinero tenga miedo al agua, pero... Supongo que es así como funciona este juego. He visto aquí algo flotando y quiero que sea mío. ¿Qué es eso? ¿Un cómic? Wow. Hay cómics coleccionables también que acabo de descubrir. Uh, oh dios. No, hay muchas cosas que he coleccionado por aquí porque... Yo quería venir simplemente a ver a la profesora y ahora voy a tener que coger todo. Zona nueva, montonaco de cosas por coger nuevas. Dios, no me voy a dejar el juego. Chicos. Espero que todos tengan un día feliz y seguro aquí en Whispering Rock. Solo quería decirles que estamos teniendo una fiesta en el... En... No sé si ha dicho la balsa flotante. En alguna plataforma flotante. Que cojáis una canoa y vengáis a entrenar la... Que van a entrenar lo de la levitación. Y que es divertido y esas cosas. Y aquí está el viejo otra vez. Hola viejo que estás en todas partes. Vale, creo que aquí no podíamos haber venido hasta que teníamos lo que tenemos. Vale. No, estos dos otra vez. ¿Qué hacéis con el pez? Un submarino. Eso es lo que sería cualquiera. Vale. Y si paso por encima... No puedo. Ah, Dios. y si os prendo a fuego... puedo coger, puedo abusar de ellos, excelente. No me van a dejar hacer nada pero... oye, es una... vale sí, que no me van a dejar pasar al submarino ese porque no les apetece. ¿Qué es eso de ahí? Ah, nada que te importe. Vale, no van a dejar pasar ahí. Tampoco hace falta ir ahora. Este juego va a ser así. Vale, vamos a ver. Pueden detenerme a mí. Pueden detener al parkour. ¡Oh, mierda! Momento, estúpido bicho. Bien, se ha cumplido la profecía. Hemos muerto en el agua. Ahora, no me pienso dar por vencido. Pienso subirme al tejado y no me lo van a impedir. Eso. Dije según me caía por tercera vez y por tercera hay que decir segunda. Vamos a ver. Una vez más desde el principio. Esta vez sin darle hacia adelante demasiado pronto. No, no puedo. ¿Por qué no puedo? La pared llega... o sea, el techo llega mucho más de lo que parece que llega. Oh. Mejor hasta que no pueda... Espera, espera, espera. Lo tengo. No lo tengo. No lo tengo nada en absoluto. Vale, no lo voy a intentar más. Dios, me ha cogido a través de la piedra. No sabía que podía hacer eso. Vale, no enfadar al monstruo del lago. El monstruo del lago está bien donde está. Voy a coger esa pieza que he visto flotando por ahí. O tal vez en... ¿Qué cojones? ¿Estás bien? Tengo el sueño más extraño de tu sueño. ¿Qué haces? ¿Cómo voy a vivir? Tv? Bueno, de todo. Elliot, me convirtió en un labo... Tv. ¿El sueño? Es completamente reencuestro. Vídeu. Dogen, no os preocupes. I sé qué tu brains se presentan. Tv. Tv... 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 Solo necesito un poco más de entrenamiento avanzado para preparar. Voy a dejar de tirarme al agua, solamente para variar, y voy a ir al puñetero barco, venga, vamos a entrenar a levitar. El barco está por aquí, venga. No has pereza. Tengo que saltar adentro del barco, no tengo mucha confianza en mis posibilidades. Ah, voy a caerle al triángulo, qué demonios. Eh, eh, va. Madre mía, oh Dios. Hay que darle a la X para ir para adelante. Oh Dios. Si le doy al triángulo, ¿cómo saltó? No puedo coger eso, no seáis crueles, dejadme coger las cosas que están flotando en el lago. Mantienes pulsado y con la mente mueves el barco. Vale. Oh, si eres como yo, puedes spamearlo y manejarlo, no sé ni cómo. Ah, esta es la plataforma, está más cerca de lo que esperaba. ¿Cómo desmonto? Porque no me lo han explicado todavía. A ver, no he aprendido a desmontar de esta cosa. ¿Alguien, alguien me ayuda? Ah, hay que acercarse y ya está. Ahí está ella. Y ahí estás, amigas. No te preocupes. Me contacté con tu padre y él va a estar aquí mañana para te acercar. ¿Mi padre? Oh, hay que ir. La carrera se empieza. Lily. Oh, hola, Raz. Escucha, te hice algo. Es un poco estúpido, pero... Ellos robaron los cerebros de Dogen. No, él es así. Me hacía un sueño con este malo científico que dijo que iba a ir a lavar. ¿Eres un sueño creyente con una capa de agua y una estrada de estropecada, con una espada de tres paradas? Hey, eso es mi sueño. Entonces, no es solo yo. Pero ¿qué? ¿Y por qué todo el carne? No sé. Pero creo que es hora de descubrir dónde está llegando. Vamos a ver hoy en la vieja de la vieja de la barra. Vale, le has contado la pesadilla a Liddy, o sea, lo de que le han robado el cerebro al Dogen y dice que es la misma pesadilla que tenía ella, así que vamos a investigar y esta noche nos reunimos aquí en donde los barcos... ¡Madre mía, no! ¿Por qué han vuelto a meter a los flipados estos, al equipo sonrisas, en el mundo imaginario al que vamos a entrar ahora? ¡Ah! Odio a este tío y a su compañera, que no la veo, pero seguro que aparece... ¡Ah, está ahí! No podía faltar, ¡mírala! ¡Madre mía! Bueno, eso, que le hemos dicho que esta noche investigaremos lo de qué pasa con el cerebro del chiquillo, así que vamos a entrar al mundo de esta mujer... ¡Ah! Y que ha avisado a nuestro padre y que nuestro padre viene mañana, lo cual nos da menos tiempo, así que a fliparla. ¡Qué puerta más pequeñica! Vale, un mundo más. Cuando termines este mundo cortaremos... ¡Oh, no, no, no! Vale, me han dado un permiso, me enseñarán cómo se utiliza. Vale, me han dado un permiso, me enseñarán cómo se utiliza. ¿Por qué va en una bola ese chiquillo? Vale, pulsa el botón del otro poder. ¿Cuál era? ¡Oh, este! ¡Me inventó un globo! Dice, bueno, ¿qué es esto? Es un programa de televisión de estos, de entrenador personal, un poco más psicodélico, un poco más... ...años 70, pero bueno, supongamos que funciona. ¿Puedo cargarme los altavoces? Dime que puedo. Gracias. De hecho, me da vida. O sea, salud mental, lo cual se aproxima bastante. Vale, no es un salto mortal, así que está bien. Tengo que soltarlo, me imagino. Eh, profe, me he atascado. Ahora, vale. No puedo agarrarme a ese borde. ¿Hay algo que esté haciendo mal? A ver, antes he llegado, ¿por qué ahora no? Antes he llegado de folla. Ahora. Espérate un momento. Le está dando al botón que no era. Bien, guay. Se levita como una pelota. Aparentemente. Esto no es levitar. Vale, lo que he usado antes lo he estado usando en el... Lo he usado en el orden incorrecto. Pero es que no me deja usar la bola esta hasta que no les apetece a ellos. Le he vuelto a dar al botón que no es. Madre mía, qué bien me voy a llevar con esto. A ver, y ahora... Oh Dios, ¿puedo disparar rayos láser mientras estoy en la bola? El... Este es el otro, vale. Es este y después este. Vale, estupendo. Vamos para allá. Y... Estupendo. Estupendo. Ok, ahora, solo entre tú y yo. Este fin de la fiesta es el... Ven, encontréme en el otro lado de la fiesta y te daré ese marido para verdad. Dice que esta parte de la fiesta está muerta. Que tenemos que volver al otro sitio. O sea, que tenemos que seguir avanzando, imagino. Pelota, vámonos. Vale, tenemos que... Oh, madre mía, esto no está mal. Vale, no es levitar, pero... Es Tony Hawk. Lo cual es hasta mejor. Hostia puta, cada vez vamos más alto. A no ser que la cague así, seguramente. Pero a ver, tengo que hacer que todas las... Los círculos de envueltas. Estoy saltando muy demasiado temprano. Y ahora se habrán parado todos los círculos, ¿verdad? Wow. Da igual si paso por desde arriba, vale. Bien, ¿y ahora? Plataformear. Bien. Se me ocurre otra idea. He visto que antes saltaba cada vez más y más alto. Seguro que puedo llegar simplemente a base de saltar. No, si la cago así. Vale, que le den. Vamos a tirar para arriba. Wow. No sé ver. Como esto tan verde y brillante... Oh, ¿qué está pasando? Ah, eso me mantiene aquí dentro. Vale. Más mal que la pelota imaginaria, esta salta un huevo. Ah, mierda, dale, dale. Oh, no me acordaba que se le hable aquí. Tengo que pasar en el diálogo. Pero si lo haces, voy a poner un balón de vuelta aquí para ti. Solo salga en ahí si necesitas volver aquí en una preocupación. Vale, que me voy a poner un sitio para volver arriba directamente. Estupendo. Estupendo. Que hagamos que eso de vueltas. No digo que nunca te dejará, pero te dejará bien y lentamente. Fue fiesta loca. Están todos ahí los chiquillos con la... La de las pelotas sí que han llegado lejos, los chiquillos, ¿eh? O sea, en el entrenamiento de las pelotas sí que les ha gustado. El del militar me parece que no ha llegado ninguno lejos. ¡Ey! O la bolsa. He perdido mi pelota. Vale. ¿Cómo se usaba? Oh, 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 oh. Bien. Vamos a volver a hacerlo. A ver. ¿Cómo era? Era... Dios, siempre tiro las... Es el otro botón. Vale. Ya sé lo que estoy haciendo. Tengo que utilizar el globo. En lugar de tirar láseres. Me siento mucho mejor ahora. Y ahora otro salto, ¿vale? Vamos, vamos a hacerlo un poco más alto ahora. Uh. Vale. Uh, mira la gente. Vale, eso el viento me va a llevar a sitios. Y veré cosas. Pero antes tengo que flotar. Eh... Me han estafado. ¿Dónde estaba el otro salto? Aquí. Ah, creo que ya lo tengo. Si hago así... Ajá, ajá. Vale. Para arriba. Esta escalera se está torciendo ligeramente. Oh, es un pinball. Más o menos. Todo el mundo está haciendo esto. No es que vaya a superarlo yo el único, como las otras misiones. Esto lo está sabiendo hacer todo el puñetero mundo. El mundo este, la verdad, es que mola bastante. Es distinto. Voy a meterme aquí con el público. Quiero coger todas estas movidas. No me quiero dejar nada. Ya sabéis cómo soy. Si es posible. Uh. A ver. Cuidado. Mierda, jugo. A ver. Antes de... No quería utilizar eso. No quería... No... ¿Esos son sensores? Definitivamente lo parecían. A ver. Quiero coger todas las cosas. No, puedo cargarme el movilidad. De hecho, puedo atacar así. No sé por qué no ataco así. Bien. Vale. Ahora vamos a tirar para adelante. Probablemente me haya dejado alguna cosa todavía, pero... Pero se me ha olvidado... He visto al chiquillo hacerlo y se me había olvidado ya lo que tenía que hacer. Globo... No he saltado. No he saltado. Fallo mío. Puto c... Quitar sensores. Un segundo, antes de nada. Eso lo necesito. Vale. Sensores muertos. Madre mía, que mal... No veo... No, no veo... Tres dimensiones. Otro chiquillo lo hizo parecer tan fácil... Ahora he saltado. Antes no había saltado ninguna de las veces. Pese a que yo le daba el botón. Es un pinball totalmente. Cámara, ¿dónde estoy? Ah, vale. Digo, me he caído. Ajá. Hay que ir a... Oh, Dios. Tienen pecera. Vale. Esto habrá que grindarlo. Imagino que grindarlo con la bola no podré, ¿no? Puedo intentarlo, pero creo que no tiene mucho futuro esto. Pero qué demonios. Vale. No, no, no. No, no. Sabía que no era. Solo quería hacerlo a ver si podía. Es evidente que no. Le he dado a saltar, pero esto opina otra cosa. Estoy spameando el botón de la X. Ya, ya, ya es ridículo. Salta, por Dios. Salta, Rasputín. O sea... No. Bueno, no le va a hacer falta saltar esta vez. Por lo menos. Aunque me han puesto una forma de subir rápida. No sé por qué se me ha olvidado. A ver. Subir arriba y quitarme la bolita. Vale. Vamos tranquilamente, grindando como las personas normales. Como las personas normales que grindan. Así mejor. Te has parado en el sitio. Ya me dirás como... No. 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 No.